El Espíritu del Corrado 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 El Corrado El Espíritu del 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 Corrado Esos ataques El Espíritu del Corrado También lo haré El Espíritu del Corrado 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 ¡Gracias! El Espíritu del Corrado El Espíritu del Corrado Volando en el Corrado El Espíritu del Corrado ¡Ejejeje! El Espíritu del Corrado 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 ¡Ah! ¡No lo me ataque! Ese es un tipo de modelo duradero. ¿Un modelo duradero? ¡Ah! ¡Aquí está! El que se mueve constantemente, gira bien y durante mucho tiempo es un típico modelo duradero. Así es, igual que mi Glittery Butterfly. Estos modelos son ajustables para cambiar su trayectoria y movimiento, minimizar los ataques y mantener su giro también. Nunca se detiene antes que su rival. A eso se le llama modelo duradero. Lamentablemente, mi Glittery Apis es demasiado pesado para girar durante tanto tiempo. Ya lo entendí. Por eso es que un modelo duradero puede vencer al modelo defensivo. Es la teoría. De hecho, si hablamos del modelo duradero, es demasiado ligero para soportar los duros ataques del ofensivo. ¡Ajá! Si ellos tienen estas características, ¿cuál modelo es mejor? Cada uno de estos modelos de Nado tiene sus ventajas y desventajas. Lo que hay que hacer es descubrir el modelo de tu rival y hacer la estrategia en consecuencia, tal como lo hizo Jin. Eso hace que las peleas de Nado sean divertidas. Si el Nado Holy Whiskey puede moverse libremente entre el modelo ofensivo y el modelo duradero, entonces es... ¿Tu Nado es un modelo de equilibrio? Sí, lo es. La característica típica de un modelo de equilibrio es que puede cambiar sus puntas al llegar a diferentes partes de la placa. ¿Un modelo de equilibrio dónde está? ¿Ah? ¿Eso es todo? Estos modelos son Nado muy especiales, porque ellos pueden ser ofensivo, defensivo y duradero, y cambiar entre estos modelos con libertad. No puedo creer que haya un modelo así en el mundo. ¡Es realmente increíble! ¡Vamos, Holy Whiskey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Holy Whiskey! ¡Vamos! ¡Vamos! poder elfo, por alguna razón esto me resulta familiar. Jim, por favor, dime quién eres. ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¿Qué? Ahora es... ...Jungle Raspis distinto. Ustedes son... ¡Ginny Don! Ya los recuerdo, ustedes son... ¡Ginny Don! Pasó mucho tiempo. ¡Esto es genial! ¡Finalmente has recordado! Jim, aún no hemos terminado esto. Tienes razón, peleemos otra vez. ¡Ahora, Glenn Raspis! ¡Holy Whiskey! ¡Ahora, Glenn Raspis! ¡Ahora, Glenn Raspis! ¡Ahora, Glenn Raspis! ¡Terminó la pelea! ¡Estuvo increíble! ¡Y Jin ganó! Debo aceptar que has tenido un gran progreso. De haberte reconocido, seguramente habría adoptado una estrategia muy diferente. ¿Cómo siempre sigues engañándote? ¡Claro que no! ¡Ay, mentiroso! ¡Ya fue suficiente! No sé qué es lo que les sucede, pero al menos están contentos. ¡Hola, Jin! ¡Hola! ¡Jin! No creí que ellos conocieran a la señorita Cecilia de la Corporación Atas. No creo que sea buena idea meterse con ellos. ¡Silencio! Acabo de pensar en un plan perfecto. ¡Acerquense! ¿Eh? Verán. En el siguiente episodio, para entender la estructura de los nados regenerados, Jin y sus amigos buscarán al experto nados, el Dr. Louie. Pero la llegada de Bill y sus secuaces pondrán a Jin y a sus amigos en peligro. ¿Podrá Davis derrotarlos? Descúbrelo en el próximo episodio. ¡Acerquense! 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 Gracias.